Muy satisfecho con lo que se viene haciendo, yo creo que a pesar de estar con pocos compañeros, la ayuda de los chicos que vienen a sumarse acá como Sparring, yo creo que ayuda bastante, la exigencia, los trabajos han sido bastante fuertes, intensos y yo creo que hay que rescatar mucho el compromiso que hay por el bienestar de la selección, así que bueno, esperamos seguir con ese entusiasmo para llegar lo mejor posible de cara a un mundial. El mayor logro que puede tener un jugador de fútbol yo creo que es poder representar a tu país y mucho más en estas instancias, cuando estás cerca de jugar un mundial, Dios permita y los que estamos acá tengamos la oportunidad de poder representar al país y más que todo de hacerlo de una manera que la gente se sienta contenta, identificada con todo el trabajo que uno hace, yo creo que para mí es lo más importante, el mayor logro de mi carrera. A pesar de estar clasificado mundial, yo creo que cada vez está más exigente, lo sentimos, las expectativas son mucho más fuertes y él es una persona que nos conoce, que sabe el potencial que tiene la selección, ha sabido manejar en todo sentido y en todo momento las cosas que se han ido dando en el transcurso de todas las eliminatorias, supo manejarlas y yo creo que de parte nuestra también como grupo supimos comprometernos a ser una verdadera familia, yo creo que eso nos ayudó mucho para estar unidos y para poder pelear en los momentos adversos, yo creo que nos sirvió bastante y la verdad que eso yo creo que es lo más rescatable de toda la selección. Es humilde, yo creo que es consciente de, primero de lo que nos estábamos jugando en una eliminatoria, si bien es cierto muchos de los chicos no tenían partidos en la selección mayor, pero sin embargo estuvieron a la altura, se fueron soltando y pusieron el nombre del país en alto. Yo creo que la humildad, el atrevimiento de querer mostrarse y de querer llevar a la selección a lo más alto, para mí esos son los puntos claves.